Mientras íbamos a la planta, Tigiri dijo cuanto falta para el camino, y Daisy dijo poco, pero vimos que un árbol decaía, yo dije carajo, ahora como llegaremos a la planta, Tigiri dijo yo voy a levantar el árbol, Tigiri intentó levantarlo pero no pudo y dijo bueno no pude, y Willow se comenzó a reír y dijo ja, que débil eres Tigre, yo lo haré, Willow lo intentó pero tampoco pudo, y Billy dijo ya se chicos, todos intentemos levantarlo, así podremos levantarlo y seguir el camino, a la cuenta de 1, 2, 3, y cuando logramos mover el árbol, salieron dos sentinelas, uno oscuro y uno verde, Zigiri se acercó sacando una pipa y golpeó a uno de ellos, el sentinel verde cayó y se hundió, y luego se lo hizo al oscuro e igual se hundió, y entonces decidimos seguir el camino. Al llegar a la base militar vimos que estaba destruida y con media docena de autos afuera, nosotros sentimos una presencia fría, y de la tierra sale un soldier y tenía un cuchillo en mano, y atacó a Jirazi. Y Jirazi gritó del dolor. Willow sacó su revolver y le disparó al soldier. El soldado cae el piso, y luego pasamos lo más sigiloso posible, pero vimos que algo caía del segundo piso, y no podía creer, era el cadáver de Torcher con el intestino descubierto y sin ojos, yo me asusté y casi gritaba, pero Doggy me dice oye pone cállate, nos van a encontrar más soldados, así que vamos a la base de Mr. P que está allá, y cuando llegamos entramos a la base. Cuando entramos vimos a Mr. P y Bonnie, yo les avisé lo que estaba pasando, y Mr. P dice si llámese todo el tema, de que una criatura de otro mundo que está atacando la ciudad y déjenme solo, pero Bonnie lo agarra y dice oye tu señor papa, tú ocasionaste una infección y te tratamos de ayudar, y ahora tú mismo debes ayudarnos, y Mr. P nos dice ok está bien, los ayudaré, vamos al helicóptero, pero de la nada ocurre un derrumbe en la entrada. Tigri dice otra vez, y yo le digo Tigri cálmate, mejor vamos por el subterráneo, y entonces bajamos para abajo. Cuando bajamos vimos que estaba oscuro, y la única luz que había era el de los cristales, así pasamos cuidadosamente, pero sentimos un sonido de gliptodonte, era Glenn pero todo deformado, tenía su cara cristalizada al igual que su brazo, el golpeó a Foxy, y el grito del dolor. Foxy afortunadamente sobrevivió, y Billy se puso delante de Glenn, y Willow le dijo a Billy que carajos haces, y Billy dice yo sé lo que hago, y le lanzó una pesa a Glenn, Glenn cayó al piso y se le rompió el casco, Billy dijo mejor salgamos de aquí, Glenn se va a despertar en cualquier momento, y vimos unas escaleras, nosotros las subimos y llegamos a la superficie, al instante Mr. P sacó un walkie talkie y llamó a Monroe. Monroe contestó y dijo hola señor P, y el Mr. P dijo hola si soy él, necesito de tu ayuda, y Monroe dice que ocurre, y Mr. P le responde y dice, la ciudad está siendo atacada por unas criaturas insolentes, y yo le interrumpo y respondo, es causado por un ser paranormal llamado tío o más conocido como la entidad, el insolente y cada vez más están saliendo más y más de esas criaturas, ven rápido, y Primrose dice oye pony, cálmate por favor, y el sargento Monroe nos responde diciéndonos, bueno, mañana temprano vendré a buscarlos, mantengas en un lugar seguro, y yo le respondo ok, y cortan la llamada, luego Zitz y nos dice bueno, entonces vayamos de The 6th place, allá estaremos seguros, entonces nos fuimos, y Daisy dijo bueno subamos de vuelta a la furgoneta, y nos subimos. Interesante, los sobrevivientes ya llamaron los refuerzos, bueno, voy a enviar a la criatura para que me los traiga, y que ellos sean insolentes jajaja. Mientras íbamos en la furgoneta, vimos que la criatura aparece en el techo de la furgoneta, y Billy dijo otra vez, y Daisy dice ya sé que voy a hacer, y yo le digo que vas a hacer, y ella dijo voy a derrapar en esa esquina, así voto a la criatura al río, y Doggy dijo estás loca, nos vamos a caer, y Daisy responde pónganse cascos y pónganse cinturones, y cuando estábamos por doblar, Daisy derrató, y la criatura se cayó al río, y dijo malditos, yo siempre vuelvo, y se hundió en el río, Willow dijo mejor vámonos rápido, esa criatura regresará en cualquier momento, y nos fuimos. Cuando llegamos nos estacionamos en el centro comercial, y compramos comida y agua, y vimos una silueta pasar muy rápido, yo dije quien anda ahí, y era Georgie, y yo le dije Georgie como sobreviviste a la criatura, no era que te había matado, y el me responde, bueno, la criatura le comió un maniquí mío jajaja, eso fue raro, y Penny se acerca a Georgie y dice Georgie, y Georgie dice Penny y se abrazaron, y ella le dice a Georgie que Moder y Fader murieron por la criatura, Georgie se puso a llorar, pero Penny lo calmó y dijo bueno Georgie ahora tenemos que sobrevivir, y nos fuimos a The Safe Place y cuando llegamos nos dormimos. Cuando despertamos, escuchamos un helicóptero, yo salí para afuera, y era Monroe, y dijo hola pony, como estas, y yo le digo muy bien, y el Monroe responde que bueno, los vine a buscar para irnos al norte, y miren quien esta aquí, si es Mr. P, el señor P dice a hola, y el Monroe dice oye señor P, puedes ir a buscar a los demás, y el fue a buscarlos. Luego de despertarlos, Monroe nos dijo bueno, subamos al helicóptero, y nos subimos. Ok criaturas, los sobrevivientes se van al norte, toca enviar a algunos insolentes para atacar la base, un ya se, enviaré a Collie, Marcus, Alphys, Ellie, Mary, Porter, Eloise y Ben, ah, lo olvidaba, también enviaré a la criatura. Togi pregunta bueno, cuanto tiempo nos tomaría llegar, y Monroe responde, unas 3 horas, solo esperense, y Daisy dice tomen estas armas para atacar a esas criaturas, y Zizi le dice oye, espera un momento, si, Susie, Penny y Georgie son niños, y no pueden portar armas, y Daisy dice bueno, los adultos tomen un arma para defenderse, y nos preparamos. Cuando llegamos a la base militar, Monroe nos dijo bueno chicos, esperemos estar seguros en este lugar, pero Bonnie dijo estoy muy cansada, y si mejor vamos a dormir, mañana es otro día de sobreviviencia, y todos le hicimos caso a Bonnie y nos dormimos. Cuando despertamos, sentimos que algo salía de la nieve, fuimos a ver, y eran Collie, Marcus, Alphys, Ellie, Mary, Eloise, Porter, y Ben, estaban ahí para acabar con nosotros, y Daisy dijo preparen armas, cuando. Gracias. Gracias. Gracias.